Música Había muchos culpables, muchos culpables, pero algunos más culpables que los otros. Culpable, curiosamente, fue el hombre que quería salvar la república, que fue su mismo presidente, Alcázar Mora, pero los enormes errores cometidos por Alcázar Mora, queriendo dominarlo todo, manipularlo todo, poniendo fin al gobierno parlamentario al fin del año 35, cuando, a diferencia de lo actual, había una mayoría parlamentaria estable, que podía durar por dos años más, luego disolviendo las cortes en medio del camino, cuando quedaban también dos años más, realmente fue, Alcázar Mora fue uno de los enterradores de la república, luego los directores del Frente Popular, con su política de doble nivel, de los abusos directos del gobierno, y el dejar hacer en cuanto a tantos actos arbitrarios y también violentos. Durante los últimos días siempre había la posibilidad de dar un paso para atrás, marchar para atrás, con la última posibilidad entonces el día del 13 de julio, cuatro días antes del estallido, cuando todavía había alguna posibilidad de reacción y de cambio de parte del gobierno de Casares Quiroga y también un interés de parte del general Mora, el jefe de la conspiración militar en contra, de llegar a alguna conversación con los directores de la república. Pero esto también fue rechazado y con eso se perdió la última posibilidad para dar marcha atrás. En las primeras elecciones completas y democráticas del año 33, con un resultado de una victoria para el centro de las derechas, y entonces los partidos republicanos de izquierdas y el partido sudista hicieron cuatro propuestas diferentes para anular los resultados de las elecciones, elecciones que ellos habían diseñadas y no alegaron falsedades que habían logrado la victoria los opuestos, y por eso querían anular las elecciones y hacerlas de otro modo que pudiera garantizar la victoria de las izquierdas, o sea, que las izquierdas no eran democráticas. Y todo esto de la gran leyenda del gobierno legítimamente elegido del año 36 ha resultado entonces ser una falsedad, otro mito perdido de la historia contemporánea de España. El derecho no tan acomplejado como el actual, había una conciencia mucho más directa de las cosas, pero el partido mayoritario de la derecha, la CEDA, fue un partido legalista. No participaba, no participaba en las violencias, no participaba en los desórdenes, y por eso no tenía un arma paramilitar, y con la política de exclusión de parte del gobierno legítimo popular, no había modo de actuar, meramente de protestar en las cortes, pero nada más que eso, las protestas en las cortes que no sirvieron absolutamente para nada. El gobierno, que era un gobierno muy autoritario de Azaña, de Casares Quiroga, sobre todo bajo el Frente Popular, porque el Frente Popular constituía un pacto con el diablo muy inestable de los publicados de izquierda, entonces dependía de los votos en el Parlamento de los revolucionarios que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, normalmente los dejaba hacer. En total, murieron en los combates políticos y las enfrentaciones políticas durante la República 2.500 personas aproximadamente, que es bastante, y no había, naturalmente, ninguna comparación con cualquier otro país europeo durante los años 30, con toda clase de atropelios, de violencias, de huelgas salvajes, ocupación ilegal de tierras y muchas otras cosas. Según el testimonio personal de varios de los conocidos de Casares Quiroga, entonces, la intención era dejar hacer a una posible reacción militar basado en el supuesto de que el ejército español era un tigre de papel, y cualquier acción militar sería otra versión de la muy débil San Juluján del año 32, acción de menos de 10% del ejército, fácilmente aplastable, y por ser aplastada, entonces, una acción de esta clase, que colocaría al gobierno en una situación mucho más fuerte, tanto con respecto a los revolucionarios de izquierda, como con respecto a las derechas, como un poder autónomo en control de los destinos de España, pero salió totalmente de un modo diferente. Porque había muy poca disposición de los militares, de los oficiales, de meterse en la política, así que estaba desesperado el general Mola al fin del mes de junio, porque calculaba que solamente un 15% de los oficiales estaban dispuestos, entonces, a comprometerse directamente con la rebelión, eso garantizaba un desastre para cualquier intento de rebelión militar, pero luego la reacción fue tan enorme, una reacción tan eléctrica y dramática, y traumática ante el asesinato de Carlos Sotilo, que se sumaron a lo menos la mitad de los oficiales. El día 19 de julio, con la decisión del gobierno nuevo de Azaña y de José Giral de de armar a los revolucionarios, de crear una gran milicia revolucionaria para lanzar una guerra civil. En las semanas anteriores a la guerra civil, el único partido revolucionario que tenía un plan coherente para tratar de eso fue el Partido Comunista. En España siempre hay visiones extrañas del mundo, mientras en otros partidos socialistas se relacionaba totalmente al comunismo en España, otra vez es diferente. La mitificación del sovietismo, diciendo que el Partido Socialista estaba a la izquierda del mismo Partido Comunista. Bueno, es una pregunta muy fundamental, muy fundamental en cuanto a la actuación de los españoles. No siempre es así, no siempre es así. No ocurrió de este modo durante la transición. Había entonces una actitud bastante objetiva, bastante inteligente con respecto a la historia, pero en varias situaciones, en varias generaciones hay un interés entonces en el exclusivismo y por eso necesariamente en la falsedad. Eso es lo que tuvo lugar bajo la república y me temo es lo que está teniendo lugar actualmente en la vida política de España. Y se utiliza la historia como una arma política, en la política, no como un asunto para el conocimiento, para la investigación, para el estudio serio y objetivo, no, meramente para publicizarla. También hay un intento de reconstruir una especie de defensa popular. Preocupante que en estas últimas elecciones, uno, casi uno de cada cuatro votantes, vota a favor de un partido que es esencialmente de la civilista, aunque lo enmezcara con otro lenguaje, pero eso realmente es la realidad. Porque él viene personalmente de una familia de dos generaciones de terroristas. Realmente es una herencia maquiavélica, horrorosa, un caso muy especial. No se encuentra algo igual en cualquier otro país occidental. Sí, como una república. Algo superado, superado, felizmente superado durante la transición, pero con el rechazo actual de parte de las izquierdas de la transición en donde se está pasando otra vez. Porque la violencia actual es del lenguaje, es del concepto, no es del acto físico. Esto es la diferencia, afortunadamente. Un expresaje muy, muy extraño, muy difícil de entender. La verdad es que tiene muy poco talento político. Un hombre muy exclusivista, muy altanero, muy arrogante, exclusivamente de izquierdas. No le interesaba la vida política normal. Tenía un proyecto muy artificial de crear una república exclusivamente de izquierdas, limitado a la mitad de la nación. Bueno, esto es una república de algún tipo, no es una república democrática. Realmente la política de hazaña no tenía mucho sentido. Eso realmente no fue una política posible en la España de entonces. Porque realmente fue el gran jefe político de la España liberal histórica, que consiguió entonces medio siglo de estabilidad, de progreso político, de mayor amplitud de libertades, de una cierta concordia entre los españoles por dos generaciones, que en la historia contemporánea de España es un periodo entonces tan largo, más largo que la época de la transición al fin del siglo XX. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!